La comunidad de San José Terán de Tuxtla Gutiérrez está de fiesta. Todos los 19 de marzo celebran a su Santo Patrono San José Patriarca. Hoy festejamos a nuestro Santo Patrono San José, ese hombre fiel, ese hombre justo, que también nuestras autoridades eclesiásticas han ido bien a nombrarlo como el padre de nuestra Iglesia Universal. Él es, después de la Virgen María, el más fiel, que contribuyó a esa salvación de Dios, a ese plan de Dios. A este templo asistieron los creyentes que se han acercado a San José para pedirle algún favor o milagro. Este santo también del nombre a la comunidad que se encuentra al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Muy alegre la gente de acá. La tradición es que tienen que festejar al señor San Joséito porque él fundió acá. Señor San José, se llamaba José, se fundieron la colonia. Señor San José. Y la verdad sí, la gente alegre, la tradición y toda la gente que viene, pues que los de vida, salud, seguir adelante y la fe que uno tiene y seguir la tradición. Desde las primeras horas de este 19 de marzo, la comunidad felicitó con las tradicionales mañanitas a este santo patrono. Una noche previa lo coronaron. Además de que en el día principal se repartió pozol y comida a los asistentes. Sí, muy bonito porque se hacen las mañanitas temprano a las seis con banda de música. Y luego a las doce hay bodas, bautizos, comuniones, los sacramentos. También la gente municipal, comisariados. Siempre vienen a la misa. Y pues después la comida. Para mí ha sido lo más grande que he tenido aquí en San José porque él es el protector de las familias. Él es el ejemplo también de seguir como un padre que crió a su hijo, que no siendo su hijo se preocupó tanto por él. Entonces como un padre también ha dado buen ejemplo. La comunidad creyente celebró durante 10 días a este santo importante para la religión católica. En el día principal de la festividad, el templo se vistió de flores y tradicionales ofrendas como somés. Lleva el nombre de San José nuestra colonia, nuestra comunidad. Pues en este año hemos celebrado con el pueblo, hemos invitado al pueblo a las misas. Durante 10 días hemos estado con eventos culturales, han venido algunas otras parroquias también de nuestro decanato a acompañarnos en ese camino de fe. Y pues han habido bailables, han habido personas que se han anotado para poder cantar los cantos tradicionales. Con imágenes de Christopher Cantes, para Alerta Chiapas, Eric Chandu.